El día de ayer estuvimos comentando como PewDiePie había criticado duramente a los youtubers que iban a Japón para arruinarlo, para agravar estupideces por así decirlo. Uno de ellos fue un youtuber llamado Johnny Somali al que PewDiePie en su video comentó que había ido pues a arruinar la tranquilidad de algunas personas en un local, exactamente no recuerdo, se lo pueden ver en el video del día de ayer. Y ahora parece que este youtuber le quiere demandar, para eso vamos a ver el contexto, aquí hay un artículo que en breve vamos a ver, pero vamos por orden y dice, nos vemos en la corte Félix. El streamer Johnny Somali, arrestado en Japón, amenaza con demandar a PewDiePie después de sus comentarios sobre la falta de respeto a Japón por parte de los creadores de contenido. Pero, ojito, esto parece que se ha picado con el video de ayer, ¿no? De que hizo PewDiePie, que se hizo bastante viral, o sea, el artículo lo ha compartido esta misma cuenta, ¿no? O sea, podemos ir a buscar el día de ayer, que mira, aquí va subiendo distintas noticias del ámbito, pues, streamers, gringos, bro, y se hizo super viral. 155 mil likes, cuando la mayoría de sus publicaciones, mira, reciben 5 mil likes, 8 mil, 4 mil, 14 mil, y este recibió 150 mil. Ha sido super viral el tema de PewDiePie, ojito, y dice, Kangelberg, que se mudó a Japón con su esposa Marcia en 2022, dijo que el país se ha infestado de creadores que se esfuerzan por ser lo más desagradables posibles. Y tengo que confirmar, amigos, que evidentemente hay streamers que van a ser el estúpido en otro país que es ajeno, y yo digo, bro, si vas a ir a un país ajeno, compórtate, bro. O sea, ya de por qué tienes que comportarte en tu país, pero, si vas a uno que no es el tuyo, con más razón. Entonces, creo que la opinión o la crítica que hizo PewDiePie fue la correcta, así que vamos a ver qué es lo que le ha dicho este youtuber, que se ha molestado con PewDiePie, para los que no sepan. Y aquí lo dice, él está viviendo en Japón desde 2022, una nueva vida, ha ido a buscar PewDiePie, ¿no? Y, pues eso, recordemos que él es de Suecia, por si no están al tanto. Ahora sí, vamos a ver qué dijo en este artículo. Aquí está, mira, me sorprendió el titular. Johnny Somalia amenaza con demandar al hipócrita, entre comillas, de PewDiePie, por decir que arruinó Japón. Ok, veamos, veamos. En un video de YouTube de mayo del 2024, así que fue el 22 de mayo, gente, Félix PewDiePie expresó su desaprobación hacia los creadores de contenido que vienen a Japón y se involucran en comportamientos disruptivos, apuntando específicamente al transmisor prohibido de Kik. Ah, también está prohibido en Kik, a la madre, o sea, prohibido, baneado, pues no entiendo. Bro, en serio, o sea, mira, que te abandonen de Kik debe ser un puto chiste, porque Kik recién está comenzando y de verdad, o sea, no sé, no tengo ni la menor idea de quién será esta persona, pero, bueno, dice. PewDiePie se mudó a Japón con su esposa Marcia en 2022, bueno, eso ya lo sabemos. Dijo que el país se ha infestado de creadores que se esfuerzan por ser los más desagradables posible. Johnny Somaly, quien se ganó la infamia con sus transmisiones de Kik, acosada a los lugareños japoneses y poniendo música a todo volumen en los restaurantes. Ojo, este es el motivo por el cual fue arrestado, porque claro, amigos, este es un lugar, un restaurante que tú quieres estar tranquilo y comiendo, bro, y más aún, hay que tener en cuenta que, bro, los japoneses deben ser distintos, ¿no? O sea, muy diferentes y hay que respetar la cultura. O sea, es lógico. Ok, fue señalado por PewDiePie como un maldito idiota y el youtuber se alegró cuando finalmente lo multaron y lo deportaron del país. Pues yo creo que cualquiera se alegraría, ¿no? Una persona que hizo algo malo. Ok, esto es del 23 de mayo. ¡Suscríbete! ¡Uuuuuu! Le sacó el artículo de hace 7 años donde PewDiePie hace la broma de la Imp World. ¡Qué chingado! Ya entiendo. A ver, esto ya es polémica y antiguo, amigo. Pero voy a ponerles el contexto en caso que no lo sepan. Y es que PewDiePie hace unos años hacía comentarios bastante desagradables en sus directos. y creo que de hecho tenía un contrato con disney y disney lo despidió tal cual veamos que dice sin embargo johnny somali no se toma estos comentarios a la ligera y afirma que pewdiepie es un hipócrita citando las controversias pasadas del youtuber sueco ok eso es un buen dardo tal cual es un buen ataque sin embargo pues oye creo que sacar algo de hace siete años contra algo de la actualidad pero puede para no matar a nadie no a uve a nadie y creo que ese tipo de comportamientos como tipo de comportamiento se puede mejorar y si pewdiepie desde entonces no ha vuelto a hacer algo similar yo creo que ya no sería necesario sacar es un cara no es que por por los higros de los higros vamos a condenar a pewdiepie por hace unos años decir pues comentarios racistas pero bueno seguimos él no es mi oje no sé qué es eso la nueva generación con la que manejamos esta mierda ahora body necesita cerrar la boca y retirarse criticó somali este hipócrita un espacio ni siquiera para hablar de mí especialmente con información errónea y mentiras ok o sea somalia confirma o bueno asegura que esto en lo que se basó pewdiepie para hablar de él son mentiras bueno o sea habrá que ver pero bueno si lo dice en internet digo sigue el transmisor prohibido de kick incluía una captura de pantalla de un artículo de 2017 en el que pewdiepie causó controversia por pronunciar un insulto racista en la transmisión y hacer chistes antisemitas eso no es todo ok somali también señaló la gran cantidad de seguidores y fondos del youtuber acusándolo de perder el tiempo haciendo un vídeo sobre sus travesuras en japón y dice somali es muy triste que pewdiepie tenga 111 millones de suscriptores un porcentaje significativo de las 8 mil millones de habitantes de la tierra tiene acceso a fondos ilimitados y su único contenido es reaccionar y mirar a johnny somali crítico lo malo otro que dice que las reacciones no son válidas me cago en la puta con los youtubers oye fíjate que pewdiepie es evidentemente creo que esto lo saben pero la mayoría de sus suscriptores son multi cuentas son multi cuentas pero no me creo que esos 111 millones por cinco años entonces puede que sea mío lo que se me llamó terrorista hoy en serio uso muy interesante de un lenguaje que podría tener motivaciones raciales definitivamente difamatorio considerando calumnia y calumnia remarcó nos vemos en la corte félix a la madre pide pie que pasó con pide para mí hasta ahora no está claro si somali realmente planea demandar la popular youtuber pero no sería la primera vez que surge una disputa disputa perdón legal entre creadores el mismo día el streamer de twitch x qc que presentó a su ex adept tres demandas después de que ella filtró una llamada telefónica entre ellos chingada madre cuando la comunidad gringa tiene muy pocas polémicas de demandas y te enseñar aquí las de los youtubers hispanohablantes amigo hace poco tenemos por ejemplo el de greff y la abuelita ese fue el más reciente creo no lo debe ver más hay un montón de demandas en la comunidad hispana mío pero bueno la comunidad gringa que opina de esto